¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién tenderá mi corazón? ¿Quién cambiará ni el de a mi lado sino tú? Jesús, Jesús, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre, ¿verdad eres tú? Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién tenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? Jesús, Jesús, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre, ¿verdad eres tú? Tú, Cristo, recordad mi Germán al Padre, ¿verdad eres tú? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, en otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Un aplauso al Rey de Reyes Gracias Aplausos